Dios no puede más que darnos tu amor, nuestro Dios es ternudo. Bendice al Señor, alma mía, del fondo de mi ser su santo nombre, Dios es ternudo. Dios es ternudo, bendice al Señor, alma mía, no olvides sus beneficios, Dios nos perdona. Dios nos perdona, Dios no puede más que darnos tu amor, nuestro Dios es ternudo. Bendice al Señor, alma mía, del fondo de mi ser su santo nombre, Dios es ternudo. Dios es ternudo, rescata tu vida de la fusa, de corona de amor y de ternura, Dios nos perdona. Dios nos perdona, Dios no puede más que darnos tu amor, nuestro Dios es ternudo. El Señor hace justicia y defiende a los oprimidos, Dios es ternudo. Dios es ternudo, manifestó sus caminos y sus maravillas a su pueblo, Dios nos perdona.